¿Saben qué? Estaba pensando, ¿cómo terminás después de un partido? Con estas, lo voy a decir con todas las letras, con estas bestias, ¿no? Con estos tipos tan pesados, tan fuertes, cuando vas a saltar, el desgaste, y además debes terminar dolorido después de un partido. Es cansador, especialmente para nosotros, más que nada, los argentinos no tenemos la genética americana. Los afroamericanos son muy atléticos, muy fuertes, muy altos, y tienen otra capacidad. Tal vez no se cuidan tanto como nosotros. Yo he tenido compañeros de la Liga de Desarrollo comiendo papas fritas media hora antes del partido, y después están saltando por el techo. Mira, pero ahí saltá vos también, mira, Pat. Pero no come papas fritas. No, no, claro. Pero no, es difícil, ¿viste? Terminás el partido después de 35 minutos, quedás en chocolata, pero bueno. Como decía antes, estamos tan lejos de eso que vos terminás, te haces baños de hielo, tenés masajistas, tenés el nutricionista que te da la comida, es todo un tema... Pero ¿por qué estamos tan lejos? ¿Por una cuestión genética? ¿Por una cuestión que nos preparamos distinto a otros deportistas? Económica. Claro. En todo sentido. Genéticamente estamos años luz, infraestructura, estamos muy lejos, y no tenemos los recursos acá. Acá no veo clubes de liga que tengan un nutricionista que viaje con el equipo, te diga vos comes esto, vos no comes esto. En las canchas no tenemos piletas de hielo como tienen todas las canchas en la NBA. Estamos muy lejos. Todavía no es un reporte, estamos muy lejos. Terminó el partido, muchachos, imagínense la situación. En ese cuerpazo hay codazos en las costillas, algún rodillazo en la espalda, un cabezazo en un rebote, y el director técnico le dice, al baño de hielo, y uno ve la bañera llena de hielo y hay que entrar. ¿Cómo se entra y cuál es el efecto del famoso baño de hielo? Se entra a la espalda. No, yo no soy un fan de... ¿Quién ordina que hay que entrar al baño de hielo? Generalmente son los médicos, los preparadores físicos que tienen toda la ciencia del cuerpo humano, que te recomiendan hacerlo. No te obligan, pero te recomiendan que lo hagas y personalmente lo sufro mucho. ¿Cuánto dura? No, son 10 minutos, 12 como mucho, pero se sufre.